Soy tu dueño, mami, la locura de tu cuerpo Tu juego de siempre no y a ti no valen los cuentos No vale la pena castigarte Si sabes que soy el de siempre tan enamorante No te lo bailes No te lo bailes Esto es por tango Esto es por tango Tanto flamenco Tanto flamenco Sabes que soy preso, princesa de este cuento Ya no quiero más llanto ni tampoco más lamento Sabes que si juegas tú me quemas por dentro Y es que tu juego niña te me quemas fuego lento Sabes que soy preso, princesa de este cuento Ya no quiero más llanto ni tampoco más lamento Sabes que si juegas tú me quemas por dentro Y es que tu juego niña te me quemas fuego lento No soy tu marido No soy tu marido Ni tú mi mujer Toda la noche tu conocimiento Yo sé que soy tu dueño Llénete de alegría Todos y todos mis pensamientos Por más que quiera verle Yo sé que soy tu dueño Llénate de alegría Todos y todos mis pensamientos Nefastos son todos tus pastos Principitos y principios por el precipicio Y yo, yo, yo me desquicio Sabes que te quiero y lo demás que importa Que son todos esos bobos Pa' mí no me soportan Dile que se salgan conmigo y a la calle Que a todos esos valientes yo les hago que se callen Muchos de verdadero y luego con busteros Porque el que no habla tanto Y es el que hace todo el dinero Y tu falsante, mejor que calle Que yo me las conquisto con notitas musicales Yo soy tu marido Y tu hija Yo soy tu hija Yo soy tu hija Yo soy ese niño Que te hace nena Y enloquece No soy tu marido Ni tú mi mujer Tanto no soy ese niño Que te hace nena Y enloquece Por más que quiera verle Yo sé que soy tu dueño Llénate de alegría Tojito mis pensamientos Por más que quiera verle Por más que quiera verle Yo sé que soy tu dueño Llénate de alegría Tojito mis pensamientos No soy tu marido No soy tu marido Ni tú mi mujer Tanto no soy ese niño Que te hace nena Y enloquece No soy tu marido Ni tú mi mujer Tanto no soy ese niño Que te hace nena Y enloquece Por más que quiera verle Y enloquece Y enloquece Y enloquece Y enloquece Gracias por ver el video